¿Qué es la guía? Ya creo que os sonará mucho, es más Torre Martínez que está por aquí cerquita, luego Fran nos explicará el trabajo que ha realizado sobre ella. Bueno, esta guía tiene estas partes, son los contenidos que hemos decidido integrar para que no fuera un documento tampoco muy largo, que fuera práctico y operativo. Y que además hemos cruzado un poco esa información con personas que trabajan en ayuntamientos, que trabajan en cooperativas y que nos han ido también un poco diciendo, venga pues esto es lo que a mí me gustaría que hubiera en una guía ideal o estas cuestiones mejor las dejamos para personas que a lo mejor proceden de otros ámbitos. Entonces, la guía tiene dos partes fundamentales, esta primera, perdón, lo que sería el punto 4 que son contenidos sobre desarrollo rural y una aproximación tecnológica a las energías renovables. Y luego ya el segundo punto así grueso, que es un ejemplo de buenas prácticas, que hemos seleccionado el caso de Serra por muchos motivos y aquí en esta presentación no lo comentaremos porque ya está Juanjo y quién mejor que él no para comentarlo. Bueno, ¿por qué hemos hecho esta guía? Pues nos podemos ir a justificaciones relacionadas con el cambio climático, que a veces parece que están como más asociadas a grandes organizaciones, a grandes ciudades, pero que también desde el entorno local podemos trabajar mucho y entonces bueno, nosotros sí creemos en esa acción local por el clima, que de hecho son muchos municipios ya los que están actuando y en el que tenemos ahí un camino importante por recorrer. Aquí vemos que más o menos el 12% de energía se está produciendo con fuentes renovables, pero como nos decía Leonora, a lo mejor en el municipio de Castellón este porcentaje es todavía más bajo. Por una parte tenemos esa necesidad de cambio de modelo energético, pero por otra sumamos la situación que se está viviendo en los municipios del interior de la provincia. Nosotros estamos definiendo como ámbito de trabajo los municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces, bueno, conocéis de sobra la situación que se hablaba antes ahí en la conversación sobre los problemas de despoblamiento. En esta gráfica podemos ir viendo cómo ha ido bajando la población en zonas rurales y bueno, lo que hemos intentado unir o lo que pensamos que tiene mucho potencial es esa convergencia entre las posibilidades que pueden dar las energías renovables y para constituirse como una oportunidad para ese desarrollo rural. Entonces, bueno, junto con la acción por el clima y la lucha contra el despoblamiento, unimos como justificación de por qué hemos hecho esto, sobre todo ha sido por las conversaciones mantenidas y por, como os decimos, ser manifestado como una necesidad desde ayuntamientos. Nosotros os comentamos, por ejemplo, que hablando con un compañero ADL nos decía, pues mira, por ejemplo, esta guía nos va a ir muy bien porque yo hasta ahora no tenía clara la diferencia entre fotovoltaica y termosolar. Entonces, bueno, son cuestiones que sí es necesario conocer para poder tomar decisiones en cuanto a los proyectos que se implementen en los municipios. Los objetivos, por lo tanto, de la guía serían unir esos tres componentes, desarrollo rural y energías renovables. Y trabajaríamos con tres pilares. El acompañamiento y el apoyo a los municipios, a los tomadores de decisiones, el fortalecimiento de capacidades técnicas, tanto dentro de los municipios como con otros actores que sean activos en los territorios. Y, por último, esa sensibilización a la sociedad civil para que se genere un espacio que ayude a que esas instalaciones de energías renovables funcionen realmente en los municipios. ¿A quién va dirigida la guía? Bueno, pues aquí podríamos haber puesto un montón más de círculos porque nuestro público principal serían los ayuntamientos, pero sí, en cada municipio hay actores que están activos y son esos actores a los que estamos identificando para trabajar con ellos. Aquí, por ejemplo, desde el principio del proyecto hemos trabajado tanto con la cooperativa Vío Peñagolosa como con el Parque Natural. Entonces, son colectivos que pensamos que se pueden integrar porque ya están funcionando para ayudar a sus territorios. En otros sitios son los grupos de acción local o las asociaciones de vecinos. Entonces, nuestra idea es que la guía debe ser muy ad hoc y no planteamos un modelo que sea replicable en todos los sitios, sino más bien unos aspectos que son comunes, pero que en cada sitio se deberán especificar porque no se trata de hacer recetas. Y bueno, ya pasando a los contenidos propios de la guía, hemos comentado que tenía una parte de desarrollo rural y otra de energías renovables ya desde un aspecto más técnico-tecnológico, que por eso también en el equipo de trabajo estamos tanto personas que proceden del ámbito más de la ingeniería, en este caso como Leonor, o personas que venimos más del entorno del desarrollo rural. También trabajamos con personas que proceden de la sociología o de pedagogía. Bueno, la sostenibilidad normalmente viene con tres patas, la económica, la social y la ambiental, pero sí hemos querido sumarnos a las iniciativas que defienden que esto debe ser reforzado con el componente también cultural y el institucional. Porque sí entendemos que las instituciones son las que ayudan con ese efecto demostrativo y ese efecto eco a que este tipo de proyectos vayan hacia adelante. Y la parte cultural porque entendemos que es imprescindible revalorizar ese conocimiento local que ya hay, esas tradiciones y esas percepciones de la población que sí queremos poner en primera posición. Sabemos como, bueno, vemos aquí que hay muchas iniciativas ya a nivel global, o sea que el marco institucional a nivel Naciones Unidas lo tenemos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a nivel de la Unión Europea, el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, pero luego hemos visto que a nivel local esos instrumentos no han acabado de calar, ¿no? Porque a veces se han diseñado con un enfoque de arriba a abajo, entonces lo que pensábamos era también, bueno, esos instrumentos que están los podemos utilizar, pero sí que pensamos que el enfoque que debe funcionar es combinando la parte de arriba a abajo, que ya se están creando esas iniciativas, con la de abajo a arriba, ¿no? De la ciudadanía y de los municipios más pequeños hasta los organismos más grandes. Bueno, otro componente esencial del desarrollo rural es la participación, también la analizamos un poco en la guía. A veces hemos ido a algunos sitios que preguntamos, bueno, aquí la población participa y nos dicen, sí, sí, vinieron a la charla de presentación. Bueno, pues eso para nosotras no sería la participación que estamos buscando para este tipo de procesos, ¿no? Esa participación que ellos nos hablan estaría en esa etapa, ¿no? Solo de informar y nosotros pensamos que debe ser una escalera que nos lleve a un empoderamiento y a que sean los actores locales los que realmente tomen decisiones. Entonces, no estamos hablando, a lo mejor, de proyectos muy grandes que vienen marcados desde fuera, sino proyectos endógenos que se generan desde los territorios y que son, claramente, tienen un enfoque de proceso. Este es un poco el ciclo de proyecto que seguimos o que proponemos para este tipo de iniciativas, en el que vemos que la financiación es una parte, pero es una parte que viene después de haber hecho todo un trabajo previo en el territorio, y que eso hace que estas iniciativas no sean breves, sino que se queden instaladas porque han surgido, tienen una raíz y un sentido en ese territorio. Y, bueno, para cada una de estas etapas tenemos una serie de herramientas que también ahí planteamos en la guía y ya doy paso a ella, de honor, por esa parte tecnológica. Bueno, pues... La parte de justificación de la guía es la parte que ha estado comentando Isa también, la parte de que queremos activar dentro de la guía también está por aquí, y luego queríamos añadir una parte técnica, una pequeña parte técnica de ideas generales dentro de una guía. Muchas veces lo que hemos visto es que los pequeños municipios es muy difícil, tienen que abordar diferentes labores en un montón de ámbitos, así que es muy... Perdón. Muchas veces es muy difícil encontrar una capacidad técnica de alguien que quisiera arrancar una iniciativa, pero que a lo mejor no tiene la capacidad técnica para desde un pequeño municipio. Es muy difícil encontrar expertos en todo y expertos, por ejemplo, en energías renovables. Así que queríamos incluir también una pequeña parte técnica para que la gente que quiera arrancar una iniciativa en un pequeño municipio de energías renovables tenga una formación, sobre todo práctica, y de análisis y de capacidad de toma de decisiones también con esa parte técnica. Así que queríamos que fuera muy visual, que tuviera muchas tablas y gráficos, sobre todo gráficos, ilustrativos, que permitiera un nivel formativo donde alguien que quiera tomar una decisión pueda hacer un pequeño análisis inicial de las mejores alternativas desde el punto técnico que se le pueda suministrar. O que si pide apoyo a una empresa tenga una capacidad para analizar diferentes alternativas que se le presentan también desde la empresa. Pues bueno, hay una serie de conceptos previos, tampoco muy extenso, pero que cubren desde la diferencia entre energía, la potencia, calor, trabajo, unidades, aplicaciones, pero bueno, es una cosa básica inicial. También una cosa para nosotros muy importante que hemos visto que a nivel de ciudadanía o a nivel... pues no todo el mundo tiene una formación específica, pero sí que queríamos ver la parte de conceptos de energía o de potencia o de rendimiento, de consumo, cómo influye eso, esos diferentes elementos para entender las diferentes propuestas técnicas o para plantear esas diferentes propuestas técnicas. Así que hacer ese recorrido de una forma muy gráfica y con ejemplos muy prácticos, identificar dentro de eso de forma rápida las fuentes renovables y nosotros sí que queremos centrar dentro del ámbito de pequeñas instalaciones para pequeños municipios diferentes biomasas, pero concentrarlas en la parte de biomasa sólida, biogás, microhidráulica, maniólica, solar térmica y solar fotovoltaica. Así que no queríamos dar una visión de lo que son grandes plantas fotovoltaicas, grandes instalaciones de biomasa para producción eléctrica, pero sí pequeñas instalaciones que tengan pequeños presupuestos y que sean adecuadas para pequeños municipios. Así que bueno, dentro de la parte de biomasa sólida, contar las diferentes alternativas, ya sea astillas, ya sean peles, diferentes alternativas para suelo radiante o calefactores o estufas de biomasa. Plantear pequeños ejemplos de la parte de biogás, donde en granjas se puede plantear biodigestores para aprovechamientos de biogás, tanto para suministro de gas para viviendas como una parte de aprovechamiento de ese estiércol después de vuelta, una pequeña parte de microhidráulica, y municipios también que a lo mejor tienen pequeños saltos de agua y que bueno, esos pequeños saltos de agua también se pueden aprovechar para poder suministrar energía, y también hay municipios donde tienen un gran potencial eólico y que pequeñas instalaciones pueden ayudar para reducir la factura eléctrica de los pequeños municipios, así que plantear alternativas dentro de ese ámbito. También, bueno, cómo contribuir dentro de la parte solar térmica para aportar energía, no desde la parte fotovoltaica, pero de la parte de aprovechamiento térmico con solar, o las típicas instalaciones de solar fotovoltaica, que muchas veces pueden ser solo de módulos fotovoltaicos, o también plantear combinaciones con turbinas eólicas para dar suministro en diferentes rangos para una determinada carga, que ya puede ser un instituto, ya puede ser una masilla, ya puede ser una granja, como la que se plantea en alguno de los casos que veréis a continuación, y demás. También queríamos hacer una guía con una parte muy práctica, que tuviera unos conceptos muy claros, básicos, iniciales, y sobre todo que tuviera ejemplos de aplicación en todos los casos, y también hacer un análisis importante del caso de buenas prácticas que vimos en Serra, que conocimos ya en Serra hace cuatro años, pero que hemos ido siguiendo y que ahora en las diferentes fases de actualización no hemos visto todo ese potencial de mejora que ha supuesto el caso de Serra. Juanjo nos contará después ese caso, así que solo queríamos decir que esa parte es la que estamos analizando y viendo la evolución y viendo el impacto que ha tenido esa solución, que es el que queríamos presentar como un ejemplo de buenas prácticas para que la gente que desde pequeños municipios quiera ver esos ejemplos, que visualice soluciones que han funcionado y que han sido muy activas y son muy importantes para ese sector. Al final, un poco, la guía se explica, yo creo que la guía se explica de principio a fin. La guía nace de, nosotros vemos un caso de buenas prácticas como el de Serra y nos planteamos después de cuatro años por qué, sabiendo que hay un montón de potencial para las energías renovables dentro del territorio, sabiendo que hay un montón de pequeños municipios que se pueden beneficiar de casos como el de Serra. Pensamos a lo largo de cuatro años y después de ver un montón de iniciativas en Castellón. ¿Por qué esos casos? ¿Por qué no hay más casos como el de Serra? ¿Por qué no hay un caso como el de Serra en la provincia de Castellón? Pues pensamos, muchas veces vimos, no hay capacidad técnica dentro de un pequeño municipio, no se visualizan casos de buenas prácticas, no hay información suficiente, así que nuestra idea era, vamos a, por lo menos, arrancar con una pequeña guía para pequeños municipios y que sirva como de semilla para que dentro de los pequeños municipios puedan tener información o, por lo menos, formación para lanzarse a esas iniciativas. Sobre todo queríamos dar ese servicio con la parte de las guías. Y también esa guía es el final de un proyecto que es Intu Rural, que hemos estado trabajando tres años y también queríamos que esa guía fuera el principio de una nueva línea de trabajo en la que queríamos trabajar y que nuestra idea es seguir trabajando y avanzando en un acompañamiento, en una formación y un acompañamiento no tanto a estudiantes universitarios, sino a pequeños municipios que quieran arrancar iniciativas de energías renovables para su desarrollo socioeconómico. Así que desde aquí también lanzaros el guante para decir que nosotros nos queremos involucrar dentro de esas pequeñas iniciativas. También os he estado contando aquí desde Vistabilla que vosotros estáis arrancando vuestra iniciativa relacionada con Biomasa y que nosotros, junto con empresas del sector, sí que queremos sumarnos a ese acompañamiento de iniciativas que arranca con esa pequeña guía, pero sí que queremos sumarnos desde el punto de vista de acompañamiento para seguir en esa línea de trabajo en los próximos años. Y bueno, también terminar con la pregunta de si Vistabilla como municipio querría sumarse a ese acompañamiento que nosotros sí que nos queremos plantear conjuntamente universidad de empresa para acompañar esas iniciativas y que sean esas iniciativas para dar un análisis de gestión del ciclo de proyectos, de un análisis claro desde el principio del proyecto, de análisis de los impactos que se quieren conseguir, de las diferentes alternativas técnicas que se pueden plantear y de cómo maximizar los beneficios para el municipio. Así que bueno, desde ahí, brindaros también nuestra energía y nuestro apoyo en caso de que queréis sumaros también a esas iniciativas de acompañamiento con las que queremos seguir en el futuro. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, hasta aquí contaros lo que hemos hecho estos tres años, también presentaros lo que queremos hacer a partir de ahora y bueno, también para que visualicéis la parte de lo que hemos hecho, de lo que los alumnos, sobre todo que creíamos que fueran esos protagonistas dentro del proyecto han estado haciendo y para que veáis que desde la universidad y desde un potencial tan grande como alumnos tutorizados con una buena tutorización desde la universidad de empresa se puede conseguir, es lo que hemos planteado para la segunda parte del seminario, que eran los estudios de casos de aplicación de energía renovables para el desarrollo rural y que son estos estudiantes y que al final nos la presentarán los estudiantes que han sido formados dentro del proyecto y que han estado haciendo sustancias prácticas en empresa. Empezaremos con Fran, que además tiene un caso del caso de una instalación aislada dentro de una masía que seguro que os resulta conocida dentro de la pista bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!